Teotihuacán ha sido una ciudad muy emblemática en el pasado mexicano. A lo largo de décadas, a más de uno ha dejado boquiabierto con su gran majestuosidad. Es una sociedad en la que hay infinidad de libros, investigaciones y artículos científicos. Sin embargo, aún no sabemos ni la mitad de lo acontecido en esta antigua urbe. En este video te comparto algunos de los proyectos arqueológicos efectuados en Teotihuacán a lo largo de la historia mexicana. Teotihuacán fue una ciudad que estuvo activa entre el año 200 al 700 después de Cristo y es la ciudad representativa del periodo clásico prehispánico del centro de México. Después fue abandonada. Entre algunas de las causas que han interpretado los arqueólogos se encuentran una revuelta social y o una escasez de recursos naturales cercanos a la región. La ciudad contó en su tiempo con más de 100.000 habitantes y es considerada una ciudad multiétnica porque se han encontrado restos arqueológicos de lo que llaman barrios de diferentes culturas de la época como mayas, zapotecos y totonacas. El nombre original de la ciudad no se conoce. Teotihuacán proviene del náhuatl y significa la ciudad de los dioses, la ciudad donde el hombre se hace dios o lugar donde fueron hechos los dioses. Dicha información se sabe gracias a las crónicas de los españoles y dicho nombre era el que usaban los mexicas para referirse a esa ciudad abandonada. La hoy llamada zona de monumentos arqueológicos siempre estuvo a la vista de todos, algunos más curiosos que otros. Desde los tiempos mexicas, la ciudad era visitada por los habitantes de Tenochtitlán en busca de objetos para colocar en sus ofrendas en el centro de México. Más tarde, algunos curiosos novohispanos la vieron con ojos de asombro. En la época colonial temprana, tenemos los textos de crónicas como Fray Bernardino de Sagún, a quien debemos gran parte del entendimiento de las poblaciones del México prehispánico, al menos sus características principales, un par de décadas antes de la llegada de los europeos. Para una fecha cercana a 1675, hay que destacar los trabajos de Carlos de Sigüenza y Góngora. Hay referencia de que dicho historiador, cosmógrafo, novelista y escritor del siglo XVII haya realizado lo que se podría llamar la primera excavación arqueológica en América en la Pirámide de la Luna. Durante el siglo XIX, el México independiente quedó a la vista de los viajeros extranjeros que recorrían el país con objetivos económicos y políticos y demostraban al mundo europeo la riqueza natural y cultural de las tierras americanas. Durante la segunda mitad del siglo XX, específicamente en los años de 1863 y 1895, se realizaron algunas expediciones por el investigador Antonio García Cubas. Sus investigaciones guardaron entre sus líneas las primeras descripciones de lo que es la urbe de Teotihuacan. Para más tarde, pasar al representante porfiriano Leopoldo Batres, a quien se le dio la tarea de reconstruir la antigua ciudad. Finalizando los movimientos revolucionarios, se retomaron las exploraciones, esta vez a cargo del antropólogo Manuel Gamio, durante 1917 a 1922, aunque ya no con el objetivo descriptivo de una urbe abandonada, sino con el objetivo de integrar a la comunidad que vivía en los alrededores del sitio, debido a que el objetivo del gobierno postrevolucionario era hacer a los indios partícipes en la vida nacional. El siglo XX se vio intensificado en los trabajos arqueológicos mexicanos, las investigaciones las realizaba la Dirección de Arqueología del Museo Nacional o después el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue creado en 1939. Pero sin duda, uno de los trabajos más importantes en Teotihuacan y que dio a la urbe prehispánica un entendimiento un poco más amplio de conocimiento científico, fueron los trabajos arqueológicos del proyecto Teotihuacan Mapping Project, liderado por el estadounidense René Millon, en la década de 1960. Gracias a sus trabajos, se tuvo un mapeo y un reconocimiento de diversas áreas en la ciudad, sumando a esto los análisis cerámicos que ya habían sido efectuados con anterioridad por investigadores mexicanos. Los trabajos siguieron en temporadas de campos siguientes de forma anual por otros arqueólogos. Sin embargo, fue hasta mediados de 1980 que comenzaron nuevos proyectos en Teotihuacan, por un lado los trabajos de Linda Manzanilla y por otro el equipo de Saburo Sugiyama. Y fue en la década de 1990 que también inició un proyecto de Teotihuacan como parte de los grandes proyectos políticos y nacionales de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, aunque este con un toque más turístico. Actualmente los trabajos en esta ciudad prehispánica son vastos. Cada año hay nuevos descubrimientos, nuevos enfoques e investigación, en busca del pasado de una ciudad de la que no sabemos sobre su escritura o sus gobernantes, pero que se realizan interpretaciones en base a su arquitectura, su pintura mural, su patrón de asentamiento, el significado de sus objetos, para entender a una sociedad que formó parte del México prehispánico y que es muestra de las grandes civilizaciones del pasado humano. Te invito a que visites mi sitio web www.betosaber.com en donde te dejaré algunas lecturas y también fuente bibliográfica para que te adentres en este mundo de la ciudad de Teotihuacan.